Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filias de Montesexto y en el día de hoy quiero hablar de un tema que es un poco más complejo de los que venimos abordando en esta aula pero como ya dijimos el que tenga que entender entenderá. En busca de la lengua primordial. Cuenta Humberto Eco. Federico II quiso comprobar qué lengua y qué idioma tendrían los niños al llegar a la adolescencia si no habían podido hablar jamás con nadie y para ello dio órdenes a las nodrizas que dieran leche a los niños pero con la prohibición de hablarles. Querían en realidad saber si hablarían la lengua hebrea que fue la primera o bien la griega o latina o la lengua árabe o se acabarían hablando la lengua de sus propios padres de quienes habían nacido pero se afanó en vano porque los niños o infantes morían todos. Hasta aquí la cita de Humberto Eco. El cruel experimento de Federico II no era nuevo pues en los libros de Herodoto aparecía algo similar en la antigüedad cuando Zamético encerró a dos niños recién nacidos en una cabaña y los puso al cuidado de un pastor para que los alimentase con leche de cabra pero con la orden de que no les dijera ni enseñara ni una sola palabra. Transcurridos dos años y según cuenta Herodoto los niños dijeron la palabra becos que significa pan en frigio. Si nos atenemos al relato bíblico el dios del génesis es una divinidad suprema que crea a través del verbo y toda la creación es producida por un acto de habla por eso el evangelio de Juan señala que al principio era el verbo lo cual puede comprobarse a repasar el antiguo testamento donde se dice por ejemplo y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que la separe y así sucedió Dios hizo el firmamento y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco y así sucedió. Posteriormente este Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio esta instrucción puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás. Es decir que en este primer mandato Dios habló al hombre en un lenguaje primigenio que la tradición designa como lengua adámica. Esta lengua ha sido relacionada muchas veces con el hebreo y numerosos escritores cristianos entre ellos orígenes y San Agustín aseguraron que antes de la confusión de la torre de Babel la lengua común esto es la misma hablada por Adán era el hebreo. Guillermo Postel por su parte creía que la lengua hebrea procedía de la descendencia de Noé y que de ella habían derivado el árabe, el caldeo, el indio y de solo forma mediata el griego y en sus obras Guillermo Postel habla de una lengua que une al hombre y a Dios una lengua santa divinamente inspirada en el comienzo de los tiempos. Sea como sea la tradición cabalística ha profundizado el estudio de las 22 letras del alfabeto hebreo por considerarlas un reflejo fiel del alfabeto primordial y cósmico es decir un alfabeto celeste grabado en el firmamento por la pluma de Dios. Para los cabalistas todo lo que sucede del espíritu debe tener necesariamente una manifestación visible lo que en la tradición hermética se dice así como es arriba es abajo así como es abajo es arriba y desde este punto de vista se justifica entonces la existencia de un alfabeto en el cielo. En el Zohar se lee lo siguiente en toda la extensión del cielo cuya circunferencia rodea el mundo hay unas figuras unos signos por medio de los cuales podríamos descubrir los secretos y los misterios más profundos. Estas figuras están formadas por las constelaciones y por las estrellas que son para el sabio motivo de contemplación y manantial de misterioso gozo. Aquel que tenga que salir de viaje no tiene más que levantarse al despuntar el día y mirar atentamente hacia oriente así podrá ver como caminan por el cielo unas letras unas ascendiendo y otras descendiendo. Estas formas brillantes son las dos letras con las cuales Dios creó el cielo y la tierra Aleph y Bet constituyendo su nombre misterioso y sagrado. Incluso en otro libro de la tradición cabalística se confirma esto y leemos 22 letras fundacionales. Él las grabó, las talló, las pesó, las permutó y las combinó y formó con ellas todo lo que fue formado y todo lo que se formaría en el futuro. Las grabó con la voz, las talló con el aliento, las fijó en los cinco sitios de la boca. Él las pesó y las permutó Aleph con todas ellas y todas ellas con el Aleph, Bet con todas ellas y todas ellas con Bet. Continúan en ciclos y existen en 231 puertas. Así todo lo que es formado y todo lo que es hablado deriva de un nombre. La tradición secreta judía siempre ha reconocido que el origen del alfabeto hebreo proviene del cielo e incluso se han aventurado teorías sobre la vinculación de estas 22 letras con 22 constelaciones. A lo largo de la historia muchos hermetistas, instructores e iniciados intentaron reconstruir el alfabeto celeste siempre teniendo como referencia al hebreo. Uno de los intentos más conocidos fue el del filósofo Cornelius Agripa que en su obra de Oculta Filosofía describió tres alfabetos celestiales y angélicos señalando que entre los hebreos hay una escritura que llaman celeste pues explican que fue ubicada y figurada entre los astros. Es la que estamos viendo en la pantalla ahora mismo. Hay también otra escritura que llaman malakim del hebreo malaj que significa ángeles o mensajeros, es decir la escritura de los ángeles. E incluso tienen una tercera que llaman pasaje del río. Estos intentos por descubrir un alfabeto metafísico que nos permita conectar con entidades del mundo invisible no es patrimonio exclusivo de occidente ya que aparece repetidamente en las escrituras sagradas de oriente. En los yoga sutras de Patanjali por ejemplo podemos leer que el lenguaje de los hombres de la tierra no puede llegar a los señores. La magia consiste en dirigirse a los dioses en su propio lenguaje. Los postulados de Agripa, Paracelso y otros sabios del hermetismo que se afanaron por construir un puente semántico con el mundo angélico fueron retomados a fines del siglo XVI por John Dee que además de ser un antecedente comprobable del rosacrucismo de los manifiestos fue el creador de otro alfabeto metafísico fundamentado en la sabiduría arcaica y conocido como enoquiano. De John Dee, de este alfabeto enoquiano y de otros temas vinculados con esta lengua adámica, esta lengua primordial, estaremos hablando en el segundo vídeo de esta serie. Ahora solo me queda despedirme con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.